Oigan, cambio de estafeta, la obra Confesiones Mujeres de 30 tiene nuevo elenco. Lorena de la Garza y Dalila Polanco ya no van a estar en esta puesta en escena, pero hicieron fuertes declaraciones. ¿Quién acaba de sufrir acoso laboral? ¿Cómo a ver? Lorena de la Garza se unió a la lista de actrices quienes han confesado haber sufrido de acoso laboral. Sí, en algún momento. Y no fue hace mucho tiempo, fue hace muy poquito tiempo. Pero creo que tienes las herramientas para pararlo o para aperturar y que se den las cosas. Pero es muy desagradable recibirlo en tu trabajo, muy desagradable. Pero es algo que se da, o sea, no lo vamos a ocultar, simplemente sucede. Ahora aquí hay una agresión física, que eso es imperdonable, ni de uno ni de otro. Pero sí, sí me ha sucedido. La comediante recordó aquel momento en que un productor le realizó una propuesta indecorosa, la cual al rechazarla, perdió su trabajo. Nunca te imaginas que te va a suceder, porque además llevas mucho tiempo buscando trabajo, platicando con productores, tanto en teatro como en televisión. Y el día que sucede, dices, tu hámster corre lento aquí adentro en tu mente y dices, ¿de verdad me está diciendo lo que creo que me está diciendo? Sí, sí me lo está diciendo. Entonces, sí de pronto es fuerte y te lleva como unos días el proceso de asimilarlo y decir, qué fuerte, no tengo el trabajo, pero estoy tranquila. Pero quien tampoco la ha pasado bien al sufrir acoso por parte de la prensa a su vida privada es Dalila Polanco. Así lo manifestó la actriz durante la presentación del nuevo elenco de la obra Confesiones de Mujeres de 30. Una sola vez fue un tiempo, no sé, habrá sido un lapso de, no sé, tres meses, cuatro, no sé. Bueno, fue un tiempo muy feo en donde me afectó y aprendí tan bien de todo esto que ustedes no saben si estoy casada, si estoy soltera, si vivo con alguien, si no vivo con alguien. Y yo he vivido una vida espectacular, maravillosa, siempre he sido amada, he amado, pero aprendí que ya soy dueña de mis silencios. Soy Olga Chavarría y continúo en Sale el Sol. Pues está bien que guarde silencio. Seguramente fue cuando Eugenio Derbez, ¿no?, que estuvo en el ojo del huracán. Pues lo que pasa es que salió llorando en la tele, ¿no?, pidiendo otra oportunidad. Pues sí, y además era público el romance y todo el mundo los vio juntos y demás, pues hay veces que es inevitable. Si anda ahora con gente que no es tan conocida como Eugenio, pues por eso no nos enteramos. Bueno, este, si yo recuerdo que ella estaba casada con Sergio Catalán. Claro. Y le puso el cuerno a Catalán con Derbez. Eso yo no sabía. Sí. Anda, pues. Bueno, este, creo, ¿no? No sé, yo la verdad no sé. Pero la cosa es que ahora está amada y feliz. No, pues qué bueno. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Televisión.